Si estamos unidos, seguro que lo conseguiremos. Veo que el tiempo se acaba. Veo un poder que quizá nunca despertará. No cabe duda, princesa. Con los campeones y el caballero elegido por la espada, ¡venceremos! Por favor, regresa a casa sana y salva. Relájate. Estás cumpliendo con tu deber. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Es la hora!